¡Bienvenido, papá! Ha pasado tiempo. Bueno, no importa. Vamos a celebrar que cumpliste muy bien con tu trabajo. ¿Sí? Qué terrible. Tu cicatriz. Prometieron que celebraría no, ¿lo recuerdan? Perdona, hermana. No creo poder hacerlo. Natsuo, si tienes algo que decirme, dilo. ¿Por qué no quisiste que tuviera algo que ver con nosotros, los fracasados? Pertenecen a un mundo diferente al tuyo. Pero por alguna estúpida razón, mi madre y mi hermana quieren perdonarte. Pero para mí sigue siendo un infeliz demente. Los gritos de mamá, el llanto de Shoto, lo que le hiciste a tuya. ¡Tú decidiste cambiar! Pretendo redimirme por todo lo que hice. ¡Ah, sí! Todo esto es inútil. Papá trata de ser mejor padre. ¡Estaba demasiado contenta por esto! ¡Shoto! El héroe Endeavor estuvo increíble en la batalla. ¡Ya apágalo! No, también estoy de acuerdo con todo lo que dijo Natsuo. ¡Sí, es increíble!